Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una historia más de abandono. En esta ocasión dejaba una recién nacida al interior de los baños de la estación del Metro Constitución de 1917, de la línea 8 de este sistema de transporte colectivo allá en la zona de Iztapalapa. Sin embargo, de manera afortunada para esta preciosa bebé, el personal de limpieza encontró con vida al bebé al interior de los sanitarios públicos de esta estación. Los servicios de emergencia la trasladaron de manera inmediata al hospital pediátrico de la zona, donde fue reportada de manera afortunada fuera de peligro. Hasta ahora las autoridades ya revisan los videos de seguridad para buscar a la mamá de esta preciosa bebita.